de la mesa directiva de mis compañeras diputadas, de los integrantes de la décimo séptima legislatura, diputadas y diputados. Alfonza Leticia Padilla Medina, Alicia Tapia Montejo, Andrea del Rosario González Loría, Angie Estefanía Mercado Asencio, Cintia Yamili Millán, Cristina del Carmen Arcerica, Diana Laura Nava Verdejo, Elda Candelaria Ayuso, Elda María Shish, Guillermo Andrés, Brams, Hugo Alday Nieto, Isaac Yannix, José María Chacón Chablé, Julián Ricalde Magaña, Luis Humberto Aldana Navarro, Luz María Beristá y Navarrete, María Fernanda Cruz Sánchez, Maritza de Yanira Basurto Basurto, Omar Antonio Rodríguez Martínez, diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, Ricardo Velasco Rodríguez, Silvia Azul Sánchez, Susana Hurtado Vallejo, Yohanet Torres Muñoz, todas y todos compañeros diputados. Con el permiso de todos los invitados y de quienes nos siguen en las redes. El 3 de septiembre significó un hito en la historia de Quintana Roo, cuando esta legislatura, compuesta por 25 legisladores, tomó protesta y la mesa directiva del primer año de ejercicio constitucional, que me honro en presidir, fue elegida por unanimidad. Desde ese momento, las mujeres representamos el 64% y los hombres el 36% de la legislatura. Orgullosamente les digo que 16 comisiones están en el liderazgo de mujeres y 9 se encuentran en la responsabilidad de hombres. Pero lo más importante es cómo juntos y juntas hemos trabajado al parejo, sin descanso, para todas y todos a quienes representamos en este Estado. En cada una de nuestras acciones y decisiones, se privilegió siempre el diálogo y el respeto a todos los integrantes de esta legislatura. Bajo la convicción de que el trabajo constructivo es el que se realiza de manera coordinada, plural y democrática. Durante este primer periodo legislativo, se llevaron a cabo 38 sesiones, de las cuales 3 sesiones se realizaron con el carácter de solemnes. Entre estas, la sesión solemne con motivo de la toma de protesta de la licenciada María Elena Lezama Espinosa, nuestra gobernadora del Estado de Quintana Roo. Podemos afirmar que esta legislatura cumplió cabalmente con las tareas previstas en los ordenamientos jurídicos que nos rigen. Lo que es muestra clara de nuestro compromiso con la tarea de representación popular que desempeñamos y con el sistema democrático que aspiramos a fortalecer con nuestra acción legislativa. Aprovecho este espacio para reconocer el trabajo de mis compañeras, la diputada Cristina Arsérrica Manzanero, la diputada Alicia Tapia, la diputada Elda María Xish Ewan, cuyo destacado desempeño fue un factor fundamental para que se dieran condiciones de armonía y eficiencia en la mesa directiva. A cada una y a cada uno de los integrantes de la Honorable Décimo Séptima Legislatura, les felicito porque su compromiso, sus valores y su profundo amor por Quintana Roo se hizo sentir en cada una de las sesiones. El respeto y la civilidad mostrada por los diferentes grupos parlamentarios del Congreso es muestra de congruencia con la construcción democrática que ha logrado nuestro Estado y país y que estamos obligados a continuar y a honrar. Nuestro compromiso con la ciudadanía que nos eligió se tradujo en 102 iniciativas, 36 acuerdos y 38 decretos, en temas relacionados con nuestra ley orgánica, el reconocimiento a instituciones educativas de brillantes resultados académicos como el Instituto Tecnológico Superior Universitario de Felipe Carrillo Puerto, la protección de nuestro territorio, reformas al Código Penal, la declaratoria del año 2023 como año de la paz y la seguridad. Asimismo, dimos vida a la distinción que nos autoacredita como la legislatura de la cultura de la paz y legislamos sobre diversas disposiciones que, estoy segura, contribuirán a garantizar balances y propuestas sostenibles, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Entre lo más destacado, podemos mencionar que se recibieron los informes de los órganos autónomos. Las iniciativas que turnamos y o aprobamos que se encuentran y dentro de ellas se encuentra el presupuesto que por primera vez ha pasado de ser un presupuesto inercial a un presupuesto que da prioridad al gasto social, por encima del gasto burocrático. Hoy debemos sentirnos orgullosas y orgullosos porque aprobamos un presupuesto acorde a la situación crítica que vive el Estado y más enfocado verdaderamente a garantizar lo que bien señala nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En estos tres meses y medio, logramos adelantos importantes al poner en análisis, en estudio y en dictamen temas importantes que no podían seguir en la oscuridad o en la evasión de nuestros gobiernos. Y me refiero a la extorsión, a la violencia en el noviazgo, el aborto, el seguro del desempleo, la violencia obstétrica, movilidad, límites territoriales, imprescindibilidad del delito del feminicidio, la cuota joven e indígena, la garantía de agua potable, salud, protección civil, protección y salvaguarda del patrimonio intangible. También quiero destacar la realización en conjunto con el INE y su vocal ejecutivo, José Francisco Cross Flota, el décimo segundo Parlamento de Niñas y Niños de México. Este informe sería interminable si me pusiera a relatar todos los insumos que deben generarse para cada sesión de este honorable Pleno Legislativo. El número de horas que cada comisión dedicó, por lo que solamente agradeceré también a todas las áreas del Poder Legislativo que suman sus capacidades, sus talentos, su disposición a concretar las propuestas que hemos discutido en arduas jornadas que han concluido muchas veces hasta el amanecer. No puede pesarnos dormir con la salida del sol porque mucho tiempo han dormido los temas que hoy atiende esta legislatura. Por ello, compañeras y compañeros, no es extraño que les invite a redoblar los esfuerzos y a seguir trabajando en un ambiente sano y respetuoso, donde se promueva el debate abierto y el respeto a seguir caminando en equipo, con respeto y fraternidad, con la alegría por el esfuerzo compartido en favor del bienestar colectivo y con la certeza de que la unidad de los diferentes lo hace posible, ejerciendo nuestro derecho a disentir, procurando expresarnos en público y en privado con respeto hacia los demás. Podemos tener diferencias, pero nos une el objetivo superior de transformar Quintana Roo como parte de una nación democrática, justa y libre. Muchas gracias. Diputada Secretaria, sírvase a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la presente sesión para su aprobación en su caso. Gracias. Gracias. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en virtud de que fue enviada a nuestros correos el acta de la presente sesión,